de la ciudad de Bogotá. Información que se encuentra en desarrollo. Hace algunos minutos hablábamos acerca de un ataque armado que se registró en la zona siete capitalina a la altura del asentamiento El Bosque. Observe las imágenes de este preciso momento gracias a la cámara de Metra ubicada en el puente del incienso. Este ataque armado ya ha afectado a las personas que se dirigen desde el centro histórico hacia el sector del Naranjo de Majadas, hacia la Universidad de San Carlos de Guatemala. Está prácticamente detenido el tránsito en este punto, ya que metros más adelante se encuentra la escena en donde se ha dado a conocer sobre este ataque armado. Sin embargo, también se nos informa de último momento que un vehículo se encuentra averiado y esto viene a complicar la situación para los automovilistas. Ya la Policía Municipal de Tránsito se encuentra en el lugar para poder regular el transitar de los automovilistas. Acá observamos se podría tratar acerca de un vehículo liviano. Observe cómo los autobuses, los camiones que están en este punto deciden trasladarse hacia el otro carril para poder continuar su marcha. Sin embargo, metros adelante se encuentra la escena de este ataque armado que dejó dos personas heridas, según lo que indicaron bomberos municipales, quienes atendieron esta emergencia. Con esta información nos vamos a ir a la pausa, pero por favor, no pierda sintonía porque ya uno de nuestros equipos se dirige hacia este punto.